De la riqueza petrolera de México, vean la rosa blanca, hay que enterarse de la realidad de México y actualmente dice por ahí que las naciones ricas están volteando los ojos hacia México porque cómo es posible que en un país de jodidos, de gente miserable, Carlos Slim sea el hombre más rico del mundo ¿Y saben por qué? Porque el enemigo más grande de México no es el PRI el enemigo más grande de México es la apatía, la matía, la apatía de las masas poblacionales las masas poblacionales que las podemos ver caminando ahorita en la Alameda en todas las calles de la Ciudad de México, la gente anda caminando como pendeescuché ¿Y van a hacer a qué? Es muy probable que los ratones sean campeones de las olimpiadas para que la gente mexicana se apendeje más Es urgente, oiganlo bien, que cada los que estamos aquí nos constituyamos en defensores de México ¿Quién puede defender a México? Tú cabrón, tú cabrón tienes que defender a México Tú y yo tenemos que dar hasta la sangre, si es necesaria porque nos van a reducir a una bola de esclavos Oiganlo bien, hasta la pobre gente que tiene carrera y que tienen puestos en las grandes empresas transnacionales vive con el alma en un hilo porque no saben en qué momento los van a correr Yo he dado clases en HCBC y hace años hace años que daba yo clases en el 2006 En el 2005 me decían mis alumnos No vayas a votar por el peje, eh Votas por Calderón Eran seis pinches directores de HCBC Pregúntenme dónde están estos jueces Ya no tienen trabajo El presidente del empleo se dejó sin trabajo ¿Eh? Y entonces, ¿qué propongo yo? Vean lo que traigo en mi gabardina Lo que dice Tenemos que hacer conciencia Cada uno de los que estamos aquí Tenemos que apagar la televisión Y ya no ver Televisa y TV Azteca Les sendamos un libro Nuestra meta debe de ser Oiganlo bien Metas esto en la cabeza Debe de ser la meta de todo mexicano consciente Llevar a la quiebra a Televisa y a TV Azteca Esa debe de ser nuestra consigna Si tú hoy estás aquí, estás viendo Televisa y TV Azteca Estás en el lugar equivocado Porque el que ve Televisa y TV Azteca Quiere decir que está de acuerdo Con la imposición de Peña Nieto Sí, porque si tú ves Televisa y TV Azteca Quiere decir que estás de acuerdo Que esos cabrones Nos vayan a imponer a un güey Que va a ser el títere Que va a ser El que afirme Va a ser el secretario de acuerdo De acuerdos y ventas Del territorio nacional De lo que quede A los países del extranjero Los gringos principalmente Los gringos Les conviene poner un títere Para poder llevarse Todo lo que queda de nuestro país La energía Ustedes saben que El país que consume la mayor cantidad de energía en el mundo Son los Estados Unidos Bueno, probablemente los chinos también Pero si nosotros Nos proponemos Oiganlo bien Si viniste hoy Y te vas a tu casa Igual que como viniste Sin ninguna idea Sin ningún propósito Sin ninguna acción a tomar Pues vale un madre que hayas venido Hoy me desiste con una consigna Una decisión ¿Qué vas a hacer por tu país? Yo ya lo estoy haciendo desde 2006 No consumo los orines de Estados Unidos O sea, la Coca-Cola Que es un refresco dañino Extremadamente dañino Al grado que en Estados Unidos Las patrullas Paraestatales Las patrullas federales De caminos Cargan siempre un contenedor Coca-Cola Para lavar El asfalto Cuando hay accidentes Entonces ¿Qué acción podemos tomar El día de hoy Para defender a nuestra nación? Una campaña permanente Campaña permanente En contra de Televisa Y TV Azteca Debemos de apagarlas No estamos siendo violentos Ni estamos matando a nadie Simplemente Si apagamos a Televisa Si hacemos que los Dieciocho millones O treinta Los que hayan sido Que votaron por el cambio Que votaron por una nación libre Que votaron por una nación en progreso Porque nuestra nación Tiene dos océanos Nuestra nación Tiene un territorio amplio Para que cada uno De los que estamos aquí Podamos el día de mañana Si queremos irnos a vacacionar A cualquier parte De nuestro territorio Pero yo te pregunto a ti Que estás hoy aquí ¿Tú podrás decidir La siguiente semana Agarrar un avión E irte a Cancún Y quedarte allá una semana Un mes? A ver, dime ¿Tú tienes la capacidad económica? ¿No? ¿Y cuántos cabrones Se van, por ejemplo La hija de Romero Deschamps Viaja en jet Con sus tres bulldogs Y lo anuncia En las redes sociales Y además dice Que se traga botellas Debido a diez mil pesos Pero todo esto sucede Porque nosotros Lo permitimos Y si tú ves Televisa Si tú ves TV Azteca Estás de acuerdo Con que te siga chingando Mírenlo bien La televisión Todo lo que ustedes Ven en la televisión Está bien calculado Y bien planeado Por los publicistas Los publicistas Hacen planes Maquiavélicos Para convertirte En un consumidor Autómata Nosotros tenemos Según los psicólogos Las personas Que se dedican A estudiar el cerebro Una cosa Que se llama El consciente Y otra El subconsciente Pues bien Todo lo que tú ves En la televisión Va directo Hacia tu subconsciente Y quieras que no Lo que la televisión Te diga Eso es lo que vas a tragar Si la televisión Hoy saca Embasada Mierda de Peña Nieto Y te dice Que la mierda De Peña Nieto Es nutritiva No es broma Te la vas a tragar De veras Y si te dicen Que los muñados De la gaviota Te van a hacer más bella Te los vas a beber Está guapo Todo lo que la televisión Nos dice La gente lo hace Entonces ¿Qué va a pasar? Si cada uno De los que están aquí Oiganlo bien Si cada uno De los que escucha aquí Y escucha Como decía Jesús Al que escuche Que escuche ¿No? Porque hay veces Que escuchamos Pero no escuchamos Entonces es importante Que tú Como mexicano Si es que te creas mexicano Te vayas hoy A tu casa Y ya no enciendas A Televisa Ya no enciendas A TV Azteca Y te conviertas En una persona Que propague la idea A nivel nacional Por redes sociales Con pláticas Con tus amigos Con aquellos Que votaron por el cambio Y que ya bajaron Las manos Que ya no todos Apendejados Con las olimpiadas ¿No? Siquiera los mexicanos Destacaran algo En las olimpiadas Por ahí Se sacan La medalla de plata Y ya están cagando ¿No? No, 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 no Compañeros Es importante Es importante Muy importante Que apaguemos Las televisiones Que hagamos Un boicot Permanente Que hagamos Un boicot Permanente En contra de Televisa Y TV Azteca Y que pongas Y que pongas En tu casa Anuncios No veas la tele No veas TV Azteca No veas Televisa Yo no sé Qué es lo que decía Compañero Nos agradecemos Las palabras